Tengo el HK G36, versión larga. 5,56 x 45 milímetros, particularidades que tenemos diferente de otro fusil que teníamos antes, tenemos el culatín desplegable, nos da más versatilidad a la hora de movimiento y al lanzamiento paracaidista. Aparentemente, cosas nuevas que tenga el fusil es el visor, que lo tiene acoplado mismos al arma, suele tener un aumento y medio, tres aumentos, dependiendo cuál tipo de emisión, pues elegiríamos uno y otro. Tiene un auza auxiliar en el cual se pueden meter cualquier tipo de sistema de puntería, sea visión nocturna, sea un puntero láser. Boca hecha apagallama, particularidad que tiene, a la hora de efectuar un disparo, no es necesario que se note tanto la defragación ni ocultar el tiro, tendríamos una ventaja. Tenemos el guardamano, versátil también, no pesa, no tiene ningún problema a la hora de mojarse, tiene ventanas de refrigeración, que al pasar el aire y efectuar el tiro, el caño se refrigeraría mucho antes. El conjunto de cierre, particularidad que tiene, dos movimientos de cabeza giratoria, un movimiento, introduciría el cartucho dentro de la recámara, el siguiente movimiento, ventana de expulsión. Otra particularidad que tiene, que vale para diestros, como tanto para zurdos. Pisolete, particularidad que tiene, tenemos tres posiciones de tiro, primera tiro seguro, tiro a tiro y ráfaga. A la hora de limpiarlo tenemos todos los mecanismos bastante más accesibles que en el otro fusil. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.